Vamos a arrancar con este vídeo y vamos a tomar el colectivo Me acabo de enterar que el colectivo que va hacia Encarnación Cuesta ahora mil pesos amigos, mil pesos Y la última vez que vinimos costaba 350 pesos si no me equivoco 350 o 500, ahora después voy a dejar acá bien el precio Pero la verdad que subió el doble amigos Así que realmente se pueden dar cuenta de cómo está el tema económico Ni hablemos, el dólar está cerca de los 950 pesos hoy Enfrente justito de la placita del puente Donde la gente viene a hacer sus compras El mini Paraguay como le dicen Miren la otra vez tomamos uno que no tenía aire ni nada Este aparentemente tiene aire acondicionado Así que vamos a tomar este, ¿qué les parece? ¿Saldrá mil pesitos o saldrá un poquito más? Vamos a subir La gente sube con todos sus productos, miren Muchísimos, muchísimos productos Realmente espectaculares Miren, parece que tiene wifi amigos ¿Le ayudo señora? ¿Qué pasa? ¿Está pesado señora? ¿Después tiene varias cuadras o no? ¿No? ¿No? La señora sube como puede, pobre Ahí le vamos a pasar el bolso Está súper pesado No, por favor ¿Mil pesitos? Sí Muchas gracias Bueno amigos, mil pesitos Y este tiene aire acondicionado La otra vez que pasamos No tenía aire acondicionado Pero bueno Igual es un trayecto corto ¿Sí? Fíjense Este es muy lindo Es muy moderno Fíjense que no toda la gente subió ¿Eh? Bueno amigos Este trayecto ya lo mostramos la otra vez Así que no lo voy a mostrar Así que nos encontramos Del otro lado de Paraguay Cuando bajemos del colectivo Y pasemos miraciones Vamos a ver con qué precio Nos encontramos ahora en diciembre ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos Ya estamos en Encarnación de nuevo ¿Sí? Recién cruzamos Migraciones Y bueno Acá tenemos a la ciudad de Encarnación Miren lo que es la fila de autos Para cruzar hacia la Argentina Y bueno Mucho bocinazo ¿Sí? Y por acá tienen ya Los clásicos negocios de ropa ¿Sí? Estamos en los primeros días de diciembre Y vamos a ver los precios que tenemos ¿Sí? Vamos a ver si Miren Ya estamos viendo acá Hay precio en pesos amigos Miren 40.000 guaraníes 4.700 pesos Lo que un poco desmiente Eso de que no aceptaban pesos ¿Sí? Es que un poquito lo que Vinimos a averiguar Si aceptan pesos Si solo se acepta guaraníes O dólares Acá tenemos la gomería Bueno Ya lo hemos visto Vamos a ver No vamos a hacer un video tan largo Como la otra vez De precios Pero sí seguramente Las cositas de Navidad Sí Vamos a ver cuánto cuesta un arbolito Seguramente Por acá Por encarnación Y bueno Esta escapada Que me hice ahora Es porque ya después No sé cuándo Voy a poder volver Para estos lados Aunque En febrero No sé Tengo una sorpresita Para febrero Así que bueno Lo dejamos ahí Y que ustedes mismos ¡Eh amigo! Y que ustedes mismos Lo descubran en el canal Yo estoy